Hola, muy buenas noches. Nos acompaña el notario público, señor Héctor Sepúlveda Quintana, quien previamente al sorteo de hoy ha certificado en acta el peso de las balotas que utilizaremos en cada una de las tómbolas. ¿Es correcto lo señalado, señor notario? Así es. Muy bien, entonces damos inicio al sorteo nuevo Quino 5 agrandado número 4106 de fecha 29 de julio de 2016. Se inicia la extracción de balotas del nuevo Quino 5. 23. 29. 20. 30. 21. 20. 20. 21. 20. 21. 5 7 Terminamos con el número 30 Repetimos los números de nuevo que los 5 son los siguientes 23 29 11 8 5 7 30 Continuamos con la primera extracción de agrandado 15 13 25 17 1 Repetimos Primera extracción de agrandado Los números son los siguientes 15 13 25 17 1 Continuamos con la segunda extracción de agrandado 15 15 15 16 16 17 17 17 17 17 17 19 20 25 Repetimos segunda extracción de agrandado Los números son los siguientes 1, 35, 3, 5, 25. Continuamos con la tercera extracción de agrandado. 32. 3. 28. 29. 6. Repetimos, tercera extracción, los números son los siguientes, 32, 3, 28, 29 y 6. De esta forma finalizamos el sorteo nuevo Quino 5 agrandado número 4106 de fecha 29 de julio de 2016. Buenas noches.